bienvenidos a tu canal zozobrita music radio señores como le dije en un nuevo vídeo pasado en este vídeo vamos a hablar y a buscar la veracidad sobre si el gobierno le dio o no le dio realmente permiso a los haitianos para la construcción del río desde el canal del río o si el gobierno está haciendo un truco de cámara en este vídeo vamos a descubrir la veracidad por eso antes de emitir un comentario mira primero lo que yo te voy a traer miren yo me topo en el instagram de en el en twitter con algo que publicaron en una página muy famosa se llama tornicleto donde dijo la siguiente dijo esto dijo la historia real detrás de todo este circo mediático es que abinadel se metió el cuchillo el mismo al aceptar la construcción del canal del lado haitiano sabiendo muy bien que los haitianos son depredadores de los recursos naturales ahora que está en campaña o que vio la realidad está allantando al pueblo apelando al patriotismo cosas que los medios y periodistas comprado no te dirán o yo veo eso me pareció interesante y yo veo ahí el artículo dígame yo decía verdad señores y yo entro y googleo y pongo la luz verde de haití para la construcción del río masacre pan y me salió la noticia de primero en el listín diario que fue publicado en el 2021 y aquí la tengo completo vamos a leerla completa la noticia que salió en ese entonces cuando se dijo que el gobierno le dio luz verde a los haitianos para la construcción del río masacre vamos por parte dice la medida busca el manejo de todas las cuencas hidrográficas transfronterizas de manera conjunta de acuerdo al tratado de 1929 y a las normas de derecho internacional el gobierno de república dominicana y haití firmaron una declaración conjunta para buscar solución al conflicto por la canalización de las aguas del río masacre que hacen que hacen las autoridades haitianas los gobiernos se comprometieron a elaborar un protocolo técnico para el manejo coordinado de todas las cuencas hidrográficas transfronterizas de modo que se puedan garantizar la gestión de los recursos de manera conjunta de acuerdo a lo establecido en el tratado de 1929 a las normas de derecho internacional también acordaron seguir compartiendo oigan esto seguir compartiendo informaciones relativas a todas las obras en materia hídrica realizadas y a realizarse en la zona fronteriza y crear una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza todo dentro del marco de la subcomisión de medio ambiente y agricultura de esta comisión mixta bilateral con miras a la conformación de la mesa hídrica binacional declaración conjunta reunidos en el ministerio de la ministerio de relaciones exteriores de la república dominicana en el marco de la comisión mixta bilateral dominico haitiana las delegaciones presentes se han puesto de acuerdo en emitir la siguiente declaración consideran que el tratado de paz a mitad perpetua y arbitraje firmado el día 20 de febrero en 1929 entre el gobierno de la república dominicana en la república de haití donde se establece el derecho que tienen ambas naciones de utilizar las aguas de los ríos que se encuentran en la zona fronteriza de manera justa y equitativa considerando el interés de las dos naciones en trabajar de manera conjunta para crear los mecanismos de que garanticen el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas trans fronterizas y el uso adecuado de los recursos de aguas binacionales reconociendo en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de la república de haití y en el espíritu de entendimiento intercambio de informaciones como se encuentra planteada en el tratado 1919 que la obra iniciada en el río de jabón o masacre para la adaptación de agua no consiste en un desvío del cauce del río acuerdo seguir compartiendo informaciones relativa a todas las obras en materia hídrica realizada a realizarse en la zona fronteriza crear una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza en el marco de la subcomisión de medio ambiente y agricultura de esta comisión mixta bilateral con miras a la conformación de la mesa hidráulica binacional elaborar en el marco de la mesa técnica un protocolo técnico para el manejo coordinado de todas las cuencas hidrográficas trans fronterizas para garantizar la gestión de los recursos de manera conjunta de acuerdo a lo establecido en el tratado 1929 y a la norma de derecho internacional las dos partes acuerdan de considerar necesario gestionar la asistencia técnica internacional en la materia firmantes la declaración fue firmada el pasado jueves en francés y español ambas igualmente válida por marie andré a mí secretaria técnica y comisión mixta bilateral haitiano dominical y julio ortega tur secretario ejecutivo comisión binatural ok claves lo trabajo el canciller dominicano roberto álvar expresó que el gobierno está esperaba que haití no continúe con los trabajos en el río masacre hasta tanto se llega a un acuerdo sobre el tema su caudal el río dejaba un masacre nace en la montaña pico de gallo el loma de cabrera tiene una intención de cincuenta y cinco kilómetros y desemboque la bahía de manzanillo hemos escrito y en su trayectoria entre en una zona de ti en los últimos años ha perdido su caudal por la tala más por la tala masiva de árboles o sea ahí están hablando sobre el tratado esa obra se comenzó en el 2018 fue al gobierno del pld en el 2021 el gobierno intentó para la vaina firmaron un tratado verdad pero luego de ahí lo que no no han dejado de trabajar no es que lo que no están construyendo eso ahora ya ellos están en la parte final de eso voy a como la vainilla están en la parte final entonces el gobierno luego de que salen en esta declaración así ha dado su opinión por ejemplo vemos aquí donde el gobierno dominicano dijo lo siguiente referente a eso oiga lo que dice el gobierno ok el gobierno dice lo siguiente gobierno dominicano dice hay falta de transparencia en la construcción del canal en el río masacre en un comunicado cronológico en el que aclaran puntos sobre lo sucedido en el 2021 entre república dominicana y haití sobre el conflicto con la obra de un canal en el río masacre el ministerio de relaciones exteriores exteriores asegura que hubo en ese entonces falta de transparencia en las intenciones en torno a la construcción de la parte haitiana que participó en reunión técnica de la comisión mixta bilateral dominico haitiana que se celebró el 27 de mayo del año pasado el documento firmado por el canciller roberto alvarez dice que este encuentro de la comisión mixta se realizó un mes después de que las autoridades dominicanas se enteraran de la construcción de un canal en el río masacre y que tras esto se envió una nota diplomática al gobierno haitiano exigiendo detener de manera inmediata cualquier trabajo u obra que pudiera afectar el cauce natural de río masacre la nota hizo referencia a lo establecido en el artículo 10 del tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje de 1929 a raíz de esa nota se combinó una reunión técnica de la comisión vista bilateral dominico haitiana que se celebró el 27 de mayo del 2021 pero vemos que referente a esos señores vemos que referente a eso el 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 gobierno dominicano ustedes saben de que el el tigre de los haitianos como que se llama el claudio y yo sé estuvo hablando sobre esto de que los dominicanos le dieron el permiso verdad eso eso está bien pero el gobierno dominicano recientemente lo desmintió que aquí lo tengo que salió en el nuevo diario dice república dominicana de simiente a canciller en haití afirma no fue notificada construcción de canal vean eso el ministerio de relaciones exteriores desmintió este jueves las declaraciones del ex canciller haitiano claudio y yo sé quien defendió la construcción del canal en el río masacre por parte de empresarios haitianos asegurando que en el 2021 república dominicana re reconoció mediante la firma un acuerdo el derecho de ambanación a utilizar el agua del río masacre justa y equitativa en ese sentido la cancillería dominicana dijo que el gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente la construcción de un canal cuya intención era la de conectar al río de jabón masacre y que la posición de las autoridades de este de esta parte de la ida ha sido siempre que dicha obra sea detenida asimismo acusó a los haitianos que construyeron la obra de no transparentar la misma un documento que fue entregado informalmente por un funcionario haitiano durante la reunión de la comisión técnica el 27 de mayo del 2021 contentivo de algunos aspectos técnicos de la obra permitió ver que hubo falta de transparencia de la parte haitiana sobre la intención y características de la obra iniciativa unilateralmente en el 2018 ok ahí le leí todos los puntos verdad ahí le leí todos los puntos pero menos se me suena raro me suena raro porque si la vaina estaba en el 2018 y se dieron cuenta supuestamente en el 2021 y llegaron a un acuerdo donde haití podría conectar un canal para coger agua porque los recursos hay que compartirlo como decimos los dominicanos como hicimos los dominicanos que tenemos 11 canales pero del 2021 a esta fecha el gobierno no sabía que eso seguía piensen entonces ahí es que yo entiendo el mensaje que yo le dije al inicio de que el gobierno sabía las intenciones pero voy a leer de nuevo por si acaso para que dice lo siguiente la historia real de todo este circo mediático es que abinader se metió el cuchillo el mismo con aceptar la construcción del canal del lado haitiano y al final lo aceptó porque firmaron un contrato en el 2021 donde le daban el permiso ya yo se lo leí de que pueden usar los recursos equitativamente ambas naciones entonces yo digo que el gobierno dominicano si dio la luz verde en el 2021 le dio el permiso tiene que tener valor porque los haitianos niegan que ellos quieren desviar el río ellos lo que dicen que quieren un canal que están sacando y el gobierno dice que que están desviando el río entonces no entiendo porque el gobierno no habló antes porque tuvo que esperar esta hora cuando están en campaña dice aquí sabiendo muy bien que los haitianos son depredadores de recursos naturales ahora que están en campaña o que vio la realidad está llamando al pueblo a esperar el patriotismo o sea yo siento que como se dijo como la pregunta mía es no vieron transparencia en la cosa de los haitianos y ahora que se dan cuenta del 2021 que no hubo transparencia que simplemente fue un haitiano entre un documento no muy formal y ustedes se dan cuenta ahora en el 2021 cuando estamos en el 2023 casi dos años después no sé no creo en el gobierno yo yo creo que así ellos dieron el permiso cuando la vaina se regó que fue ahora que explotó ellos están buscando la vuelta de verdad porque sabe que si el pueblo confirma 100% que es real que ellos dieron el permiso aunque real yo le mostré la vaina ellos saben que el pueblo es patriota van a ir si se vendieron y no van a votar por ellos y estamos en campaña yo lo digo yo no soy de político ni de campaña yo estoy a favor de la verdad pero yo no quiero yo como dominicano que me engañen yo siento que lo voy a mirar tiene que hablar claro por eso el estado tan mamita realmente lo haitiano no tienen derecho hace un canal dos o tres si quieren república dominicana tiene 11 y hay un acuerdo de que los recursos naturales tienen que utilizarlo ambas naciones equitativamente con el mismo derecho ellos tienen derecho y el gobierno dominicano le dio el permiso y eso es lo que ellos han venido haciendo y al final ellos están amotinados defendiendo lo que ellos han hecho porque ellos entienden ellos entienden de que a ellos se le dio el permiso yo no voy a opinar más ni voy a argumentar más tú que estás viendo este vídeo déjame saber tu opinión sobre todo esto que te trae aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande